¡Suscríbete al canal! ¿Qué vais, a buscar la flor? ¿Queréis que tiene razón? El rollo ese de la planta, que cura. Es un momento mágico y que solo sucede una vez al año. Todo lo que tiras al fuego en la noche de San Juan es como si lo dejaras atrás. Pues ahora voy a dejar todo atrás, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Menudo día, eh, chavales. Fue el mejor día de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!